La Cueca se tomó el frontis de gobierno regional en Punta Arenas durante la mañana de este viernes. Y es que con el comienzo de septiembre se inició la celebración al mes de la patria con el tradicional esquinazo. Primero agradecer a los diferentes clubes de Cueca de la región y especialmente de Punta Arenas, que permanentemente en esta fecha acompañan todas las celebraciones públicas. Y hemos querido partir septiembre, un septiembre especial, un septiembre que recuerda 50 años del golpe y esperamos que sea un espacio también de reencuentro este año. Participantes de la ocasión valoraron positivamente la realización del esquinazo. Es increíble, una linda instancia donde se convocan a todos los establecimientos educacionales de la ciudad. Compartimos una linda danza, la cual es nuestra danza nacional que nos enorgullece. Está bueno porque tipo hace ya como cuantos, tres años, dos que no se hacía por el tema de la pandemia y cosas así. Entonces encuentro que está súper porque es como que igual incentiva a hartos personas menores a bailar cueca, porque es un baile hermoso. Actividad que da el puntapié inicial a este mes de celebración patria y que fue compartido en la comunidad más austral del mundo.